Si la vida es una fiesta, cuantos más rías menos, por eso los cuprecitos te los cantamos de 9 en 2. Los perros de pura raza son muy endebles, décimas lo venden pero a precio de oro. No los saques de su dieta porque se mueren, fue lo bueno que salían los mitólogos. Mi perra es de pura raza, mi perra es de pura raza y se ha puesto así de gorda. Yo que no quería un cruce y haga la perra una rodonda. Yo siempre me he preguntado. Yo siempre me he preguntado los auriculares ¿Por qué tienen el leyenda y parece broma? Yo veo mucho más útil que se lo pongan A los guantes de la fruta del mercador Yo me lo cambié de oreja A ver si pasaba algo Y no viajes maleíto Porque en vez de Kiko y Sara Estuve escuchando a Sara y Kiko Cuando a la rutina y a Torxerano Encuenten respuestas No lo pienses más Agarra mi mano y venta la fiesta Yo quiero que baile, toque las palmas Hay que bombar, cantar Y uno le pone la alegría total Si la vida son moriría normal ¿A qué vamos a crear? Y disfruta conmigo Porque yo le digo Y que viva la vida como un carnaval Los médicos ya te pasan consulta online Y te hacen videollamadas y acuallosita Con cuatro preguntas ya saben lo que hay Y te dicen que repita sana sanita Mi médico a mi medico Acérquese a la pantalla Demuéstreme como tose Seguro que lo hago bien Porque están fallando toda la noche Hoy por la mañana me encontré Hoy por la mañana me encontré a mi pareja Tocándose en la salita estaba desnuda Llegando el ordenador que abierta de pierna Estaría viendo un video de calentura Yo me equiquezo a la ropa Y en cuanto me fui pa' ella A mi me dijo gritando Chiquillo guárdate eso Que el ginecólogo está mirando Cuando a la rutina y a tu alciedad No encuentre respuestas No lo pienses más Agarra a mi madre y vente a la fiesta Yo quiero que bailes con que las palmas Ese compás y amar Y uno le pon la alegría Si la vida son los días jamás ¿A qué vamos a alterar? Y disfruta conmigo Porque mi objetivo es que viva la vida Como un cambiabal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!